ayer le dice no no tiene no tiene no tiene está como el sapo como presentidad diciendo que está resentida yo por yo te digo que está igual que el sapo y yo sé que nadie de resentida yo pero yo no los quiero dejar pero si yo no los quiero dejar sí 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 mamacita guachita rica guachita más rica guachito para otro debajo guachito para otro don joni pero yo no quiero dejar los suscriptores lo podemos meter al micro de verdad si la lleva después no se vaya a arrepentir que la trajo no porque yo me la llevo así me gusta que me azoten que me peguen a ver a él dice que le gusta que despediesen todo y al papi le gusta que le peguen ajá a todos los gusta a todos a ti te gusta que te peguen la chica yo no quisiera de dejarlo y despedirme no imagínate yo mira si yo venía dormido y de repente me tocan y hola que no se quede todo lo que yo dije yo con un montón de chiles por aquí ve yo subo pues después que le doy cena a mi niña que llega a trabajar subo y le digo yo que el camarón dice que pueden venir en la mañana si con que les estaba contando si así que él a las 6 se estaba adelantando para fritarse cosa que no hago nunca bañarme temprano jajajajaj a las 6 me tiré a la ducha una espetadita y para ir presentando a bailar a los chiquillos y 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